Gracias por venirse a informar a mi canal, donde saben que apoyo y apuntarlo a la Cuarta Transformación verificando notas que eso también es igual a honestidad, hablando con mi sinceridad y que esos son valores que todos nos tenemos que inculcar. Así amigos, estamos hoy viviendo el día donde se conmemoran a los niños héroes. Aquí hay una controversia, hay gente que no cree que es de la existencia de los niños héroes y hay gente que sí cree. Por lo pronto la historia de los niños héroes trae un valor patriótico, si es cierto o si es falso, trae un valor patriótico. Lo que no trae ningún tipo de valor patriótico es precisamente todo lo que nos hicieron el prianismo durante tantos sexenios y que ahora además salen a hacer inclusive sus celebraciones aparte en sus sedes partidarias para celebrar a los niños héroes, eso se los muestro al rato. Estamos hablando de un tema sumamente delicado y que simple y sencillamente balconea más todo lo que el prianismo significó y todo lo que el prianismo respaldó precisamente para ganarse el dinero de manera ilegítima, ilegal, deshonesta, deshonrosa. El PAN prepara acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por ley de contrafacturas falsas. El senador Mauricio Curia acusó a Morena de querer establecer un terrorismo fiscal. Fíjense las palabras tan irresponsables que usan estos. Dijo que buscará el respaldo de otros partidos. El partido Acción Nacional presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la reforma para sancionar las empresas fantasmas. No sé qué tenga que ver el poder judicial con el poder legislativo. Hay que entender eso. Son dos poderes distintos. Y además, la Suprema Corte de Justicia no tiene las riendas de un país, pero esto además que acusa, que balconea, el hecho de que el prianismo está agarrado de la mano del poder judicial. Y el poder judicial no se puede meter en este tipo de determinaciones. Así anunció lo anterior el coordinador de la bancada para el Senado, Mauricio Curi González, tras acusar a la bancada de Morena de querer establecer el terrorismo fiscal. Y hay que recordarle a este Curi, que precisamente por eso trajimos e hicimos un voto legítimo, contundente para tener a la mayoría de los legisladores. Por más que les duela, por más que repaten, porque ellos odian, nos odian al pueblo. Eso es de todo lo que se balconean. Y además siguió diciendo, porque estos de que siguen siendo niños chiquitos malcriados, son niños chiquitos malcriados. Fíjense, estoy agraviado que este gobierno de Morena le diga a los delincuentes de a de veras, oye, perdóname, o sea, aquí él sí busca la separación y el hecho de poner las cosas a su conveniencia, porque el gobierno es de México, no nada más de Morena. Y sobre todo, está endosado, apoyado, apuntalado por el pueblo. Oye, perdóname, piensa en tu jefecita, piensa en tu mamacita, fuchi, pobrecito, ayúdanos, porque de todos salen a criticar muy inmaduramente y responsablemente a nuestro presidente de lo que sale a decir. Y que los empresarios a los que producen en este país dan empleo, los que ayudan a la clase media, que este gobierno, esas son puras patrañas, mentiras, únicamente para el único que sirvieron los empresarios es para decir, a ver de quién tanto abuso, porque a todo mundo además le pago de la mano, este, muy mal, en su generalidad, no en puestos empresariales o en empresas así, que llegaba la gente con sus títulos, y el título no es algo que te represente en ningún sentido experiencia. Es, estás llenando un requisito, pero la experiencia, lo que aprendes realmente en campo, en la vida, y este, haciendo tus cosas en la actividad que tú gustes, pero muy bien, de buena manera, eso sí es lo que equivale, eso sí es lo que tiene una equilatación. Este, dijo en conferencia de prensa que buscará a los coordinadores de otros partidos de oposición en el Senado para que respalden la acción de inconstitucionalidad contra lo que calificó contra una reforma que criminaliza a los buenos contribuyentes, y ya supimos que además perdonaron, condonaron, no pagaron 400 mil millones de pesos en el sexenio de Calderoncito y en el de Peña. Y así, como muy bien lo apunta nuestro presidente, esto dijo en la conferencia de hoy. En el caso del gobierno federal estamos limpiando de corrupción, no permitimos la corrupción, no permitimos la impunidad y estamos haciendo valer que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. El PAN y el PRI se están oponiendo en el Congreso para que sea delito grave la expedición de facturas falsas, elevación fiscal. federal, pues eso, si vemos lo de las casetas, es lo mismo y elevado a un porcentaje superior en recursos. Estamos hablando, ¿cuánto dijiste de las casetas? tres mil millones en cerca de ocho años y durante esa administración, tres mil millones, sí. Nada más les condonaban 400 mil millones en dos sexenios. a qué equivale toda la defraudación que cuesta al país, además, el hecho de no aportar ese dinero para donde se necesite. Vamos a poner un ejemplo, tantas calles en tantos estados y en tantos municipios que realmente no tienen pavimento, que por eso nuestro presidente llegó y a las comunidades les dijo, ustedes construyan sus caminos y de paso yo les pago por su trabajo. Porque la desatención y el abandono, así como el hecho de que México únicamente tenga 20% de internet y conectividad, 20%, también es otro dato que acusa precisamente a estos y cualquier empresario neoliberal, además como que permitiendo que un empresario como Claudio X. González sea dueño de 16 empresas, además con una presencia mediática, o sea en anuncios, bastante fuerte y en lugar de que piensen, oye, ¿sabes qué? En lugar de hacer, de poner 20 anuncios al año, únicamente voy a poder poner 6 o 7 porque lo demás del dinero precisamente lo estoy aportando hacia mi país para que lo entendamos o dicho de otra manera, si ganas 3 mil pesos en tu trabajo, es como si llegas, te prometen 3 mil pesos y únicamente te pagan 1,700 pesos al mes, imagínense, es para que nos demos cuenta de la magnitud de este gran robo, gran saqueo. Cuesta al país 750 mil millones de pesos el uso de facturas y que además esto empezó a ser revisado desde el Congreso desde el septiembre 27 del año pasado. El uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras haciendo 750 mil millones de pesos, informó la Procuraduría de la Defensa de Contribuyente Prodecon y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Acusaron que entre el 50 y 70 por ciento del total de las facturas falsas detectadas en los recientes años, en los recientes años, son de gobiernos estatales y municipales que las adquieren para justificar obras inconclusas o el desvío de recursos presupuestales. Sigue siendo robo, gran robo. El daño para la hacienda pública por el uso de estos esquemas equivale al 6 por ciento del Producto Interno Bruto y que también por ende frena, paraliza el crecimiento de nuestro país, yéndose a únicamente a unas manos, unas cuantas pocas manos y que luego además se sienten privilegiadas y que después, así como los expresidentes, logran trabajos como consejeros en empresas extranjeras. Es como un niño chiquito si te está constantemente maltratando, este, destrozando, haciendo desorden en tu casa, tirándote la comida, y pese a eso, tú lo sigues premiando, llevándolo al cine, llevándolo a un parque de diversiones, este, atendiéndolo así como, o sea, es que es totalmente incongruente e insensato. Aquí dice más abajo, por dicha situación, la PRODECON y la bancada de Morena en San Lázaro ya presentaron desde el año pasado esta propuesta para reformar la ley fiscal y el código penal federal, en la que se estipulan penas de cárcel de dos a diez años a quien incurra en este delito, y para seguir viendo como estas personas que siguen balconeándose porque ellas fueron las que determinaron hacer estos robos, simple y sencillamente hace falta escuchar a la senadora panista Xochitl Galvez, que mucho tiene que ver, según esto, yo pienso, atrás de todos estos robos, porque fíjense nada más cómo lo dice y cómo lo sale a decir. Empresas fantasmas, ¿qué creen? Las constituye un notario público. El notario público tiene la obligación de verificar la identidad de las personas que constituyen esa empresa. Algo está pasando con los notarios corruptos de lo que aquí no he oído nada. Y luego escucho la palabra facturas falsas. ¿Qué creen? No hay manera de emitir una factura sin el RFC que la entrega Hacienda. Y que Hacienda tiene la obligación de ir a verificar que existes. Tiene nueve meses en el gobierno. ¿Dónde están los funcionarios corruptos de Hacienda que han permitido la generación de estas facturas? ¿Dónde? No queremos que les vaya mal, porque nos está yendo mal a todos. El desempleo es para todos. Piénsenlo bien. Castiguen a los bandidos, no a los que trabajamos honradamente. Muchas gracias. Sí. Fíjense nada más que justificación tan sencilla, pero que no está respaldada. Así sale Xochitl Galvez a decir que precisamente a cómo me justifico. Pues diciendo que los notarios son... Las empresas tienen que estar dadas de alta ante notario público. Así como si hubiéramos vivido en un México donde las cosas siempre se hubieran respetado y hecho de manera decente, legal. Y lo segundo, la cuestión de que está diciendo de que... No, pues es que las facturas, esto las tiene que supervisar Hacienda. En México empezó a haber una falsificación de documentos y que únicamente salga a decir que las cosas realmente se manejan en la legalidad y que todos los mexicanos les fueron mal. Así como no chucha tus... No. Es una manera muy endeble de tratar de defender algo que así existe, donde hay cantidades, como así lo leí en la nota, y que precisamente acusan de las grandes tranzas. De esa mentalidad de que el que no tranza no avanza y los que no tranzamos somos tachados como tontos. Porque yo nunca trancé y nunca tranzaré. Entonces, también hay que recordarle a Xochitl Galvez, que es una señora que inclusive llega a molestar a la ciudadanía. Fíjense. No puedo llegar con esa chiquita. No, yo le... Ustedes son... Yo me recibo. Yo le pongo que la señora... Ya como está la señora con todas las manos. Yo le pongo que la señora con las manos. No le puedo decir a ella. La señora que ya no le esté molestando. Es lo único que le puedo decir a ella. Vamos a poner una calma. Ya lo sé. Pero pónganse, la mano se abre. Porque ya... Solo lo que ella dice es lo que está bien. Como yo le dije, la rata de ella no importa. Se dio la vuelta y se fue. No importa los árboles, pero la salud es la presión menor. No puedo llegar con esa chiquita. No, yo le dije... Ahí está. Otra de las determinaciones hecha por una ciudadana, que inclusive estaba al punto de las lágrimas al final del video. Porque llegar... Hablar... Hablar es muy sencillo. Hablar por hablar, así como la oímos en el Senado. Es muy sencillo. Y las cosas que fueron permitidas, ahí están los números. Y es realmente deleznable. Todas estas mentalidades mezquinas que además se esconden tras la poca falta de vergüenza. Así como ayer nuestro presidente tachó de farsantes a los políticos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La reforma fiscal que incluye el combate a las facturas y las empresas fantasmas no gustó para nada en los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿A quién sorprende si ellos fueron los que realmente respaldaron, consintieron todas estas acciones? Y hay que traerles a la mente lo de los 80 mil niños fantasmas, porque hubo un censo. El que no se nos subiera el salario mínimo durante 30 años. Y fíjense cómo llega nuestro gobierno a señalarnos precisamente de la riqueza que se produce en nuestro país. Que va por ende a todos los robos y saqueos multimillonarios, que realmente son una burla. Así como la compra de un avión presidencial de 7 mil 500 millones de pesos, que aún no se vende, que siga en California. Pero que nuestro presidente congruente y sensato, por eso, cuando viaja de la Ciudad de México a un estado alejado, ahí sí viaja en avión, en línea comercial, en clase turista. Y después se mueve lo más que puede por tierra, por vehículo. Establece muy bien la logística, además, para ir supervisando. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que se trata de una medida desproporcionada. Hálgame favor. Protegiendo, tratando de proteger sus malos manejos, sus corruptelas. A la que calificó como simplemente terrorismo fiscal, también él. Y aseguró que alejará inversiones y lastimará a los empresarios. Mauricio Curi, que también ya lo acabo de leer. Miguel Ángel Mancera, quien fue exjefe de gobierno en la Ciudad de México en el sexenio pasado, dijo que el bloque opositor está pensando incluso en llevar el caso a la Suprema Corte, otro que se une a esa incongruente e insensata petición. Y dijo, será el último escalón en donde nosotros pudiéramos encontrar alguna respuesta distinta, porque consideramos que es absolutamente desproporcional incluirlo como seguridad nacional. ¿Cómo es posible que no lo entienda robándose 750 mil millones de pesos? Fíjense nada más. Y este Mancera, además, es propietario de unos restaurantes que sobre todo están en la Ciudad de México, que se llaman los Biscuits de Álvaro Obregón. Yo de ellos nunca jamás les podré simple y sencillamente creer nada y todos salen a balconearse de que precisamente por eso ellos condujeron al país a estos severos robos y que por eso no haya tampoco dinero en las arcas ni de los municipios, ni estados, ni del país. Recordar también la historia de la deuda mexicana, que ellos mismos así lo determinaron. Jamás se nos preguntó. Siempre hacia el pueblo fue un total ataque de indiferencia, de falta de respeto, de abusos. Viendo a nuestro país llenándose de inseguridad. Esto lo causaron ellos. Salinas de Gortari, en la historia de la deuda mexicana, la dejó en 6 mil 923 pesos por mexicano. Cedillo, en 20 mil pesos por mexicano, porque subió a 2 millones, ¿no? En Salinas, 680 mil millones de pesos. Con Fox, subió a 3 billones de pesos. Que esto nos incrementó el pago por cabeza, por mexicano, a 30 mil pesos. Calderón, a 5.8 millones la subió. Y esto nos representa pagarla por cada mexicano a 48 mil millones de pesos. Fíjense cómo se van ensamblando las piezas para que entendamos realmente su mentalidad mezquina. Y Peña Nieto, él dijo, con permiso, que ahí les voy, porque yo la dobleteo, la sube a 10 billones de pesos. Y entonces, a cada mexicano, si así nos fuera correspondida, el pago de la deuda es de 77 mil pesos por cada uno de nosotros. Además, hoy en el día, ahorita sí, únicamente les pongo en el fondo rápidamente, lo que hoy nuestro presidente fue hacer, esta celebración hacia los niños héroes, desde el castillo de Chapultepec, inclusive yo hice un video del castillo de Chapultepec hace dos, dos meses y medio. Voy a buscar la miniatura, por si gustan ver cómo luce por dentro el castillo de Chapultepec. Fíjense cómo los del PRI dicen, no, nosotros vamos a hacer nuestra propia ceremonia aquí entre nosotros. La Secretaría General encabezó la ceremonia de la conmemoración del aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, que se llevó a cabo este día en la sede del Comité Ejecutivo Nacional. Lo que debieron de haber demostrado estos, estos que tanto acusan de polarización, estas son acciones polarizantes por parte de ellos, debieron de haberse ido al castillo de Chapultepec para estar presentes en el acto. Fíjense cómo denotan sus mentalidades egoístas. Y ahí están en su sede. Propios ahí empleados de la sede del PRI llevando la bandera y haciendo su escolta. Y esta señora ahí hablando. Con su grupito así de, para no variar, fifí de 100 personas. En fin, amigos, amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Por favor, si no es mucho pedirles, apóyenme con su suscripción. A continuación, denle la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Siempre busco traerles videos con información relevante, importante o que valga la pena. Como ustedes gusten tomarlo, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación. Monitoreando notas de 12 a 14 horas, que en ese ínterim de tiempo, por supuesto, también equivale al tiempo que me llevo haciendo los videos para que ustedes los tengan a su disposición. Así como también revisar para traerles siempre información relevante, muy bien verificada en las transmisiones en vivo. Lunes y viernes a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Miércoles y domingos a las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Que estén muy bien. Muchas gracias. Y estamos a dos días de celebrar el primer grito de independencia en México, en donde realmente sí estamos llenos de orgullo por celebrarlo. Porque también eso es algo que hay que traer a la memoria. Nos diluyeron el orgullo y el interés de celebrarlo durante tantos sexenios. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.